Tú, mi todo eres tú Mis ojos en la niebla, mi luna llena Tú, mi amor de anochecer, el sol en mi ventana Cada mañana, muy más que amante eres amor Y tu mirada es la sonrisa de Mona Lisa Ya más, eres todo y mucho más Mi forma de vivir, mi principio y fin Amor, pasión, locura de esa nada más Eres todo y mucho más Que puedo ya decir Nada más Tú, mi música eres tú Mi cómplice en la noche Caricias blancas Tú, mi única eres tú El mar y yo, la playa Donde descansa Tan más que amor Eres mi piel Cuando te miro Te imagino De porcelana Más, eres todo y mucho más Mi forma de vivir, mi principio y fin Amor, pasión, locura de esa nada Más, eres todo y mucho más Más, eres todo y mucho más Mi forma de vivir, mi principio y fin Amor, pasión, locura de esa nada más Eres todo y mucho más Que puedo ya decir Nada más Yeah, nada más No quiero ya Abora すごい Que puedo ya Luchas Luchas Tänz Tänz หน Puta layer Y Mac Alm Tänz En